Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que no solamente es recordar a quienes han perdido la vida en la asistencia a crisis humanitarias de comunidades, sino también el desplegar todo el apoyo a las comunidades que se encuentran en esas crisis humanitarias, que pueden estar mediadas por violencia, crisis climática o desplazamiento forzado. Según cifras del ACNUR, a finales del año 2023, 117 millones de personas sufrieron crisis humanitarias, las cuales se ubicaban en desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y acciones violentas por grupos armados. En Colombia, 13 millones de personas, de las cuales 5,5 millones de personas viven en crisis humanitaria debido a procesos migratorios y de refugiados, y 7,7 millones se encuentran bajo la crisis interna que vive el país. Si bien las crisis humanitarias se enmarcan en aquellas poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado, el desplazamiento forzado y los cambios climáticos, la asistencia sanitaria es fundamental para todos los profesionales de la salud y para estas poblaciones, en especial para los fonoaudiólogos, quienes deben dirigir acciones que emiten el impacto negativo sobre la salud de estas comunidades. Entre las necesidades más evidentes sanitarias en estas poblaciones, se encuentran las pérdidas auditivas y las infecciones, los trastornos o los problemas de aprendizaje en población infantil y los desórdenes comunicativos. Por tanto, es muy importante que la comunidad en general y los profesionales de la salud unamos esfuerzos para poder asistir a aquellas poblaciones que se encuentran en crisis humanitaria. ¡Gracias!